¡Vaya, pero no venía sola! ¿Quién será este espontáneo visitante? Pues si la vista no me falla, yo diría que es un buitre, un buitre de las palmeras A nuestra grulla no parece mucho afectarle su presencia Parece que le ha costado un poco, pero claro, con ese pico también lo hago yo, al final ha podido partirlo Pero observad quién ha vuelto a aparecer, se trata del cuervo pío que hemos visto al principio Este era el truco que tenía pensado, esperar a que un animal mucho más grande que él rompiera el huevo para también alimentarse ¡Vaya! ¡Vaya! La base del entrenamiento es el juego, se convierte en algo muy importante tanto para el animal como para el entrenador Y el vínculo que se crea es muy fuerte Ambos disfrutan de los entrenamientos para poder mostrarles escenas tan bonitas como las que han visto antes ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video.